Buenas tardes profesor Mauro, mi nombre es Leslie Yesenia Buena Maldonado, estudia la carrera de psicología y en esta oportunidad le voy a hablar sobre la psicofísica, el estudio de la psicofísica. La psicofísica estudia y mide la respuesta fisiológica que tenemos ante un estímulo. La psicofísica estudia también la sensación, percepción e interpretación. En la psicofísica hubo dos mayores representantes, Weber y Fitchner. Weber dijo que estudia la psicología de las magnitudes y Fitchner dijo que encuentran las funciones entre el cuerpo y la mente. Las corrientes de la psicofísica, el estructuralismo, que analiza la suma total de comportamientos desde el nacimiento hasta la vida adulta. Y el funcionalismo considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación. Eso sería todo, espero que les haya gustado mi descripción. Gracias.